Y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder obtener Y busco una salida para no vivir, y si hay que dejo estirado como está de mí Yo, 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 al saber que no estás, en mis manos, mira cuando yo te quiero besar Y tan, 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 si los manos se ve que no quieres a mí Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, por sentir el amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero, en tu corazón Te amo, te extraño, quiero ver tu imponencia Te casan las manos y están con ti, pero me mandan la licencia, el cerebro, por sentir Oh baby, my God, be tornin' into me And me doy tanto de saber que no eres para mí Ser digno, lo posible, contigo, por sentir Me doy tanto, el cerebro, y regresas a mí, te extraño Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Hay que amor, tu amor, como me duela, estar sin ti, tú no me llamas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Un dolor de corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Aplausos 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 Aplausos